Y bienvenidos todos los turistas a Maturín para que vean el esplendor de su gente. Besos y abrazos. La alegría es la característica principal de los carnavales de Maturín. Sus participantes lo comentan. Al fin de hoy fue una reina marina que le arrastraban delfines y una otra ya fue esposa de Poseidón. ¿Cómo haces para soportarlo? ¿Está muy pesado ese traje? ¿Ah? ¿Está muy pesado? Sí. ¿Cómo lo soportas? ¿Cómo puedes aguantarlo? Porque te gusta bailar en el carnaval. Sí, me encanta. Esta es una fantasía mitológica que tiene que ver con los dragones. Los diseñadores de tradición manifestaron algunas recomendaciones. Para buen carnaval hay que tener equipo. Sin equipo no hay buen carnaval. Entonces le digo a la junta que se pongan las pilas y que trabajen no una semana ni un mes antes. Seis meses para que tener un éxito de carnaval. Visitantes de todas partes del país se acercaron. San Cristóbal. Bueno, de San Cristóbal hasta la ciudad de Maturín en los carnavales. ¿Por qué ese viaje es tan largo? Ah, porque el año pasado vine por primera vez y me gustó la comparsa y todo. Este año más de 3.500 funcionarios han custodiado los desfiles a lo largo de la avenida Bolívar. No se han reportado incidentes lamentables, pero sí un incremento considerable en accidentes de tránsito en la entidad. Las autoridades resaltaron que han vigilado los horarios de ventas de licor. Representantes de oposición alabaron la participación en eventos que exaltan las tradiciones venezolanas. Sin embargo, cuestionaron la carga ideológica que presenta parte del desfile. Porque no podemos hacer de una tradición que tiene años en nuestra ciudad cargado de un sentido ideológico. Muchas escuelas, muchas comparsas transmitiendo un mensaje del PSV y del gobierno. Y con la alegría que caracteriza al carnaval de Maturín cerramos esta edición por el día de hoy en las cámaras Miguel Gutris y que le reportó Héctor Ruiz Caldera.